Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy es día de contrastes, mientras los medios aquí en nuestro país se ahogan en un vaso de agua, diciéndole a Andrés Manuel que es que les dice prensa, es que las redes no nos quieren, es que nos piden nuestras fuentes. Mientras todo esto sucede y acusan una especie de persecución política, a nivel internacional se da la detención de Juliana Sánchez, este creador de Wikileaks a quien muchos consideran como un periodista y no solo eso, un periodista perseguido políticamente que va a pisar la cárcel solo por dar a conocer la información. Estos dos tan grandes contrastes, de eso vamos a hablar el día de hoy porque queda en evidencia justamente que estos medios mejor se deberían de poner a trabajar aquí en nuestro país en lugar de ponerse a llorar por cada cosa que se les dice. Y vamos a escuchar, de entrada, pues ahí están las imágenes. Bueno, si no las han visto, circularon ampliamente en las redes, cuando entró a nacirlo en esta embajada ecuatoriana en el Reino Unido y finalmente el día de su captura. Horas después, los abogados de Juliana Sánchez dieron unas declaraciones y miren cómo se expresan de toda esta situación. Hoy, hoy, hemos sido probados en el derecho. Esto da un peligro precedente para todas las redes y a todas las organizaciones y a todas las organizaciones y a todas las organizaciones y a todas las jornalistas alrededor del mundo, que ahora enfrentarán la potencia por la persecución y la definición a los Estados Unidos, publicando una verdadera información sobre el Estado. Y bueno, así es como se está mirando por parte de los abogados, pero en general en una muy buena parte de este planeta Tierra, obviamente en los Estados Unidos, pues se ha dado una opinión algo distinta, incluso allá se está dando un debate un poco similar a lo que se ha vivido aquí. ¿Quién es periodista y quién no es periodista? Hay opiniones, hay comentarios, hay locutores, hay conductores de radio que dicen que Juliana Sánchez no es un periodista, que no debe considerarse como un periodista, sino como un traidor a la patria. En fin, muchos adjetivos que han puesto sobre la mesa, pero que no es periodista. Y bueno, por el otro lado dicen que lo único que hizo Juliana Sánchez fue presentar la información, hacerla pública, sí, información sensible, información delicada, pero que abrió los ojos a muchas de las acciones que se estaban llevando a cabo por parte del gobierno estadounidense. Es interesante este debate a nivel internacional, les dijo, casi no se platica aquí en México, pero ya que aterrizando en el país, aquí también tuvimos nuestra buena racha. Y vale la pena recordarla, ¿cómo trataban los presidentes a los medios? Esos que ahorita se quejan y se ponen a llorar solo porque se hacen algunos llamados o peticiones. O bueno, pues también se da un diálogo, porque eso es lo que hace Andrés Manuel con las mañanas. Esto no lo recordó Isabel Arvide. ¿Qué es lo que ocurría en México cuando cuestionabas al presidente? Cuando, al igual que Juliana Sánchez, sacabas información delicada y que pudiera afectar la imagen del inquilino de entonces la Casa Presidencial de Los Pinos. Esto comentó Isabel Arvide en esta semana cuando llegó a la mañanera. Buenos días, señor presidente. Isabel Arvide, ¿cómo le va? Bien. Se espantan ahora cuando usted habla de que se transparente la fuente de información de reforma porque no conocieron la censura, señor. La última vez que a mí me preguntaron sobre mi fuente de información, me tuvieron siete horas encerrada en la oficina del jefe de prensa del presidente Miguel de la Madrid. Entonces, la costumbre de los presidentes era mandarnos a la cárcel. Yo fui dos veces a la cárcel, quitarnos la casa, me quitaron mi casa. Es otro tipo la relación que tenía la prensa con el poder presidencial. No preguntar. Y bueno, eso es lo que pasaba en México y eso con Miguel de la Madrid. Pero eso prácticamente hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque también en otra conferencia apareció Nino Canún y también habló de cómo fue vetado, de Carmen Aristegui, en fin, una serie de situaciones que se registraron en este país y que ahorita pues ya no están ahí presentes. Pero aún así, los medios tradicionales, la prensa, los periodistas, autocatalogados como periodistas, pues siguen aprovechando esta relación y estos comentarios también que ha hecho Andrés Manuel justamente para pues tirarse al suelo, ¿no? Decir que los están reprimiendo y que los están acusando. Esta estrategia que tiene incluso desde que los youtubers fueron a Palacio Nacional de decir que también existe una horda, ¿no? Un grupo de personas que están ahí encarrilados, impulsados para odiar a los periodistas. Se retomó por parte de un reportaje en Bloomberg donde justamente retoma todo esto, ¿no? La granja de voz que supuestamente tiene Andrés Manuel, los youtubers que convocan a la violencia contra los periodistas y en general todo esto que se ha venido comentando. Pero ya estamos hablando de un medio a nivel internacional. Ya están tratando de sacar esto fuera del país. No solo eso, porque también a través de las redes sociales le reportaron a Nacho que el director de Animal Político está dando una serie de conferencias y donde está explicando cómo Andrés Manuel hace... ¿Qué hace Andrés Manuel? Dice con los periodistas incómodos, lo mismo que otros. Lanzan videos para desacreditar y vienen detrás las hordas de trolls, el sicariato digital, incluso sacan unas miniaturas del chapucero donde justamente se habla del papel que han tenido los reporteros en La Mañanera y saca algunos videos. Vaya, se ha convertido en un caso de estudio entre los académicos del periodismo y a ese nivel están llevando las cosas. En medio de todo esto fue justamente cuando se da el diálogo de Jorge Ramos y Andrés Manuel. Y lo voy a poner así como un diálogo porque cada uno sacó sus argumentos. Sin embargo, la realidad que vemos a nivel internacional en el caso de Julian Assange que se vivió aquí en México hace algunos cuantos meses cuando terminó el gobierno de Enrique Peña Nieto y lo que vivimos ahora es algo muy distinto. Y vale recordar este diálogo entre ambos sobre la libertad de prensa, los argumentos de ambas partes y la realidad de nuestro país que es muy distinta. En cuanto a lo que dices del Reforma, nunca jamás... Revelar las fuentes, revelar las fuentes, no. Yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en el Reforma y eso no es cierto. Este, vamos nosotros a atentar en contra del periodismo. No va a pasar lo que sucedió y ellos no dijeron absolutamente nada cuando un gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez vivo, lo desterró o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui. Eso jamás, Jorge, va a suceder. ¿Pero no cree que revelar las fuentes, pedir que revelar las fuentes, es un ataque a la libertad de prensa? No, no es ningún ataque. Si lo es, hay periodistas que van a la cárcel para no revelar las fuentes. No, pero... Ningún periodista, señor presidente, va a revelar las fuentes, ninguno. No. Si usted hubiera publicado la carta, no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales. Pero, este, que no revelen las fuentes, Jorge. No lo deben hacer. No es obligatorio. Ni, este, va a haber coerción, no va a haber represión. Ya no está pidiendo que revelen las fuentes. No, si lo dije desde el principio. No, no, usted había dicho otra cosa. No, no, usted había pedido que revelaran las fuentes. Desde el principio, el primer día dije, y si no quieren revelar la fuente, que no las revelen. Que no lo van a revelar. No le hace. Pero es implicante. Ninguno de nosotros las va a revelar. No, 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 no. ¿Sabes por qué lo dije? Porque quiero ejercer mi derecho a la réplica. Y de alguna manera, con todo el historial que se ha vivido en México y en el mundo, se pudiera entender por parte de algunos inocentes periodistas que la intención del gobierno es reprimir. Sí, pero ya lo ha dejado claro. Y si no se los digo de una vez, no es esa la intención, obrador. Pero ya también se los ha repetido una N cantidad de veces. Así como la prensa tiene la oportunidad en el marco de la libertad de expresión de decir lo que piensa, el presidente también tiene la libertad de expresión de decir lo que piensa de la prensa. Y sabe que también el tiempo y los hechos le han dado la razón. Por ejemplo, este tema, este tema reciente de los datos de la inseguridad. Bueno, ya hice yo un video, incluso ahí se los recomiendo en el canal, donde les explico cómo toda esta información que saca Jorge Ramos es información manipulada y es manipulada por los gobiernos estatales, que son los que alimentan la información del Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Todavía no se ha explicado, y espero que en la semana Andrés Manuel lo haga, cómo se le está dando la vuelta a esta manipulación que viene desde los gobiernos estatales. Tengo entendido que ellos tienen su propia fuente de información. Ojalá no los dé a conocer y no los explique un poquito más. Sin embargo, también se ha dado una serie de manipulaciones alrededor de esto de las cifras de delitos. Sobre todo porque recientemente se da este tema de que Andrés Manuel estaba hablando de lo que ocurrió en su gobierno, incluso Animal Político, esta página de donde es director este señor, que fue el que hizo esta conferencia. O sea, que también no es poca cosa, ya sabemos en qué terreno estamos. Dice, el sabueso, aún no presumió baja en inseguridad, pero los datos lo desmienten y sacan los datos sobre los homicidios, que efectivamente lo voy a decir. No se reducen un 30% como lo dijo Andrés Manuel, o según ellos lo dijo Andrés Manuel, pero realmente Obrador no estaba hablando de los homicidios, estaba hablando de lo que ellos ponen ahí en el título, de la inseguridad. Y en eso, en eso sí tiene toda la razón, pero aquí es donde perversamente ya cambian las cosas. Y lo desmienten sus propios, sus propios medios, las propias empresas. Ustedes recordarán de este verificado que estuvo trabajando en la campaña. Bueno, ellos reconocen porque este tema, acuérdense ustedes, también salió en la campaña, en uno de los debates, cuando Andrés Manuel lo da a conocer, se hizo toda una investigación, sacaron todas las cifras, pero finalmente se comprobó que la inseguridad, con base en las denuncias y los datos oficiales del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, en el Distrito Federal los homicidios y robo de vehículos con y sin violencia, sí disminuyeron en un 30%, 7.9% los homicidios dolosos. Ojo, eso es a lo que hace referencia Animal Político, nada más. Y 41% el robo de vehículos y 40% el robo de vehículos con violencia. Es decir, básicamente ellos ven en Animal Político, ven lo que quieren ver y publican lo que quieren publicar, cuando realmente en su mismo sistema de verificación ya habían dado cuenta de que Andrés Manuel estaba diciendo la razón. Ah, que se confundieron en el diálogo con Jorge Ramos y que pensaban que decía homicidio y era inseguridad. Bueno, esa ya es su bronca. Señores, pónganse mejor a ver mejor las cosas, de entender mejor lo que está diciendo el presidente. Pero con estas publicaciones, mala leche, también con este tema, con estas, ¿qué se le puede decir? Capacitaciones, estas conferencias que hacen también de mala leche, desinformando, pues es obvio y es natural que salgamos a decir señores, en Animal Político no están diciendo las cosas como son y la verdad es que la mayoría de la información va por otro lado. No les voy a decir mentirosos, cada quien haga su juicio. Yo les agradezco que nos hayan acompañado, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.